Cuando se disponía a reparar los daños dejados por el vendaval del lunes en el techo de su vivienda, una mujer murió ayer en la tarde en un sector del barrio San Pablo. El caso se presentó hacia las 5 y 40 de la tarde en la calle 33 número 6 N32, cuando María Patricia Uribe Ospina, de 56 años, sube al tejado de la casa y pierde el equilibrio cayendo desde una altura aproximada de 5 metros. La mujer sufrió múltiples fracturas y un trauma cráneo encefálico severo que le produjeron una muerte de forma instantánea. La mujer era natural de la ciudad de Medellín, pero vivía desde hacía muchos años en Cartago. Un accidente de tránsito que se presentó ayer en la mañana en la vía que Derrol de Anillo conduce a Zarzal, cobró la vida de uno de los conductores. La víctima fue identificada como Oscar Tobón, de 63 años, quien conducía un microbus de transporte escolar de placa VMB 435 y chocó contra un trencañero. El trágico accidente se presentó hacia las 6 de la mañana cerca al puente Guayabal. El oxizo se desplazaba solo en el microbus que quedó destrozado en su parte delantera debido al impacto. Un trauma cráneo encefálico le produjo la muerte al conductor, quien alcanzó a ser llevado a un centro asistencial donde falleció horas después. En la victoria, desconocidos asesinaron ayer a un hombre identificado como Francisco Javier Meneses Grisales, de 32 años. El hecho se presentó hacia las 8 de la noche en la vereda Huácara, sector El Trapiche, vía al corregimiento de San Pedro. Varias heridas producidas con arma de fuego acabaron con la vida del hombre. Móviles y agresores son materia de investigación. En Toro, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta atentaron contra la vida de Dagoberto Cardona Vera, de 52 años de edad, propinándole varias heridas con arma de fuego. El atentado ocurrió pasada la 1 de la tarde en la carrera quinta número 1132 del barrio Palermo. Cardona Vera fue atendido inicialmente en el Hospital La Sagrada Familia de Toro y posteriormente remitido al Hospital Tomás Uribe de Tuluá, donde permanece recluido.